Aplausos Con el odio acabaremos, ese es nuestro credo Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos Con el odio acabaremos Con el odio acabaremos, con el miedo aplastaremos Luchemos por el día y que el amor por fin nos rea Enfrentamos el camino, cuanto antes comencemos Con el odio acabaremos Con el odio acabaremos Que paliza le daremos No te gusta que te pegue Entonces muere, muere, muere Para ver lo que domino La barriga le abriremos Con el odio acabaremos Con el odio acabaremos A mi cana le volveremos Y si llora o si se queja Le arrancamos a su dejamiento Como se resuelve Como nos divertiremos Con el odio acabaremos Con el odio acabaremos Con el odio acabaremos En un monte lo pondremos A mi la multitud lo acabará En una cruz Y cuando pida la agua Le daremos Con el odio acabaremos 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 ¡Gracias! Con el odio Gracias por ver el video.